Volver de nuevo a intentar se me ha hecho tan difícil Duré vivir contigo hasta el final Yo cuenta hoy me doy que nada Engrabado en piedra será por siempre Volver contigo no es opcional Todo entre tú y yo fue maravilloso Pero el fuego se apagó Volver contigo es de nuevo ilusionar Cuando la realidad es otra Morfeo a nuestra puerta ya no tocó Tratamos y se nos pasó Dar cariño, amor, pasión Y muchos besos En partes oscuras Tu cuenta hoy me doy que nada Engrabado en piedra será por siempre Volver contigo no es opcional Todo entre tú y yo fue maravilloso Pero el fuego se apagó Pero el fuego se apagó Volver contigo es de nuevo ilusionar Cuando la realidad es otra Cuando la realidad es otra Morfeo a nuestra puerta ya no tocó Tratamos y se nos pasó Tratamos y se nos pasó Dar cariño, amor, pasión Y muchos besos Y muchos besos En partes oscuras Volver contigo ya no No, no, no Más tranquilidad T junior T McMahon